Música Es muy satisfactorio estar aquí hoy día entregando esta donación. Uno, porque la donación constituye la esencia de lo que son el quehacer institucional. Las bibliotecas tienen la razón de ser, desde Alejandría, tienen la razón de ser de dar acceso al conocimiento y difundir la información. Este donativo es parte de un esfuerzo institucional, pero también de un esfuerzo de nuestro máximo capital en la institución, que son sus funcionarios. Primero, agradecimiento por esta donación que fue gestionada por una funcionaria nuestra, que hoy día llega a término, pero esperemos que sea el primer nexo con la gente del Congreso, particularmente los funcionarios. Es significativo en el hecho de que a nuestro alumno le significa mejorar rendimiento, mejorar su posición social, que a la larga es los objetivos nacionales de nuestra educación chilena. Bueno, hace muchos años atrás, más o menos siete años aproximados, yo empecé a trabajar en la biblioteca pública. Y en ese tiempo nosotros fuimos a visitar el Congreso y allá conocí a don Alfonso. Entonces en ese tiempo nos recibió súper bien y a mí me regaló su tarjeta. Yo estuve en contacto con él durante unos años y después en marzo yo pedí traslado acá a la biblioteca de todos los dudas y me acordé de don Alfonso. Y le escribí pidiendo todo lo que nosotros necesitábamos acá y él me contestó. Y muy contenta con los libros, con mi solicitud en realidad.